Puedo vivir, ella saldrá para siempre Bien, así lo cantará, así no come aquel Habrá mi hermanito otra vez Fernando, así lo cantará, así no come Vamos a ir a esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda Miren, me llamo el dolor Me llame tu camino Porque mi vida se acaba Eres la estrella que alumbra mi ser No siento amor, no soy nada De tener tiempo en tus manos Haz que esta noche me pegue tu alma Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezcan Toma, nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tinta me recuerda Mi irremediable dolor Relome de tu camino Porque mi vida se acaba En la estrella que alumbra mi ser No siento amor, no soy nada De tener tiempo en tus manos Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezcan Para que nunca amanezcan Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezcan Para que nunca amanezcan No sé